El mensaje de Ibai, Coscu y el Chapo Martínez, luego del triunfo de Argentina por ser tildado de Mufa. De verdad, un mensaje para mis amigos y hermanos argentinos. Lo del anulo Mufa se ha ido ya, pero es que no tiene sentido. O sea, ha llegado un momento que tú das los buenos días y te saltan 10 argentinos diciendo hijo de remil puta, anulo Mufa. No se puede hablar con nadie. Luego de lo que fueron las críticas por parte de un sector de los usuarios de las redes sociales contra los streamers y el influencer. Quienes fueron acusados de generar mala suerte. Ellos mismos hablaron al respecto tras la victoria de la selección. En la previa, luego de la derrota contra el Avia, muchos resuelos se habían generado ya que el propio Chapo debió salir a hablar. Luego de no solo recibir críticas, sino también hasta amenazas. Bueno, no voy a hablar hasta mañana porque no puedo. Pero sí quiero agradecerles a todos los que están compartiendo y ayudándome una mano. Estoy sobrepasadísimo. Todo el día no pude. Porque tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. Mañana voy a salir a hablar, pero no quiero dejar de agradecer a todos los que grabaron el contenido y demás que están haciendo mucha fuerza por esto. En tanto que en aquel momento Coscu escribió lo siguiente. Yo no soy nadie, pero sé que tengo llegada. Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis. El padre del Chapo tiene 70 años y está que no da más porque teme por la salud del hijo. Tiene un hijo chiquito y sobre todo, pónganse en el lugar de él. Que quiso ver un manga como cualquiera y lo está matando en todos lados. La gente cree que perdimos por culpa de él. Y a todos los tibios que no saltan manga de cagones, esto es arbitrario. Le puede tocar a cualquiera. A mí me tocó y estuve por primera vez en mi vida deprimido. Me arruinó el año. Salten, son los únicos que entienden más que nadie cómo está sufriendo gratis ese pibe y su familia. Finalmente ya con el triunfo de Argentina, el nacido en La Plata escribió lo siguiente. Chapo, Coscu, Nati, Jota y tu hermana fuimos a la cancha. No existe la mufa. Por su parte Chapo difundió un video de un hincha que lo cruzó en el estadio. Quien se refirió a lo sucedido luego de que Argentina ganara contra México. Además, escribió lo siguiente. Amigos y amigas, disfrutemos que Argentina ganó sin buscar nada. Quiero dejar en claro que ni cabra ni mufa. Así, como no está buena una, tampoco la otra. Nuestro amor eterno a los jugadores y cuerpo técnico que son los únicos responsables de ganar o perder en la cancha. Gracias a la escaloneta, hoy Argentina está muy feliz. En tanto que Ibai hizo lo suyo con un video que compartió en su TikTok, cerrando el tema de manera contundente. Voy a la habitación de mi abuela. Le digo buenas noches. Qué gran abuela que tengo. Aparece un argentino en mi casa. Anulo, bufa. Pero si le estoy dando las buenas noches a mi abuela, Ezequiel. ¿Qué hago? Voy a la cocina. Me pongo el puto pollo para comérmelo. Le digo a mi padre, buen provecho. Aparecen 15 argentinos. Anulo, bufa. Pero qué bufa. Que estoy comiendo con mi padre, coño. Por favor, dicho esto, que todo el mundo comente, anulo, bufa. Anulo, bufa.